Wow, muchísimas gracias, Juan Fernando. Realmente muchas gracias por esa espectacular presentación. Me halagan tus palabras. Realmente me siento el día de hoy muy contenta, muy emocionada, muy emocionada de poder estar con cada uno de ustedes. Muy agradecida con el corporativo por permitirme estar estos minutos y compartir muchas de las cosas que hemos hecho y que me han ayudado en el transcurso de mi carrera dentro de Herbalife, ¿verdad? Como me hicieron el honor de presentarme, Nancy Gallardo, tengo ya un poco más de 27 años haciendo este negocio. Este negocio lo hago junto con mi esposo, ¿verdad? Empezamos a hacer este negocio en el puerto de Acapulco, ¿verdad? Empezamos a tener expansión y el día de hoy me ha tocado uno de los temas que me encanta mucho porque es un tema que se me hace fundamental para todos los que llegamos a esta empresa llamada Herbalife Nutrition y queremos hacer una carrera, ¿verdad? Y parte de esa carrera que todos queremos tener tiene mucho que ver con nuestra imagen, tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Así que yo el día de hoy me siento agradecida, ¿verdad? Primeramente con el creador por tantas bendiciones en nuestras vidas, muy agradecida con todos los distribuidores que se suman día con día, ¿verdad? Al liderazgo tan fuerte que nos ha acompañado y nos hemos trabajado de la mano durante tantos años. Y me encanta, me encanta este tipo de entrenamientos virtuales que la compañía ha preparado precisamente para irnos equipando a cada uno de nosotros, para irnos preparando, pero sobre todo para irnos formando. Yo creo que una de las cosas bien importantes de lo primero que yo aprendí dentro de esta carrera de Herbalife es que no se trataba solamente de tener un ingreso, sino se trataba de construir una carrera, de construir una historia. Y en eso nos enfocamos durante todos estos años, ¿verdad? Yo empecé haciendo este negocio bastante jovencita, tenía 18 años de edad. Ahora en el mes de agosto cumplí 46 años. Entonces toda mi carrera dentro de Herbalife, toda mi formación yo la he adquirido. Hoy en día tengo más años dentro de la compañía que cuando yo conocí la empresa. Así que mi educación, una de mis primeras metas dentro de Herbalife fue educarme, fue prepararme. Entendí desde un inicio que yo necesitaba tener una transformación. Porque eso fue lo primero que yo escuché cuando yo escuché a Mark Hughes. Él siempre nos hablaba acerca de una gran transformación, ¿verdad? Jim Rohn nos hablaba de cómo mejorar nuestra filosofía, ¿verdad? Tuve un gran mentor, que fue el doctor Eduardo Salazar, que nos enseñó a construir nuestro negocio, nuestro carácter. ¿Verdad? Pero mucho va de la mano nuestra imagen. Así que el día de hoy este tema me encanta, me fascina porque durante todos estos años hay muchas cosas que yo he podido ir como construyendo, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que la imagen es vestirte para tener éxito. ¿Verdad? No solamente me refiero a la imagen en el cómo nos vemos, sino en todos los aspectos. Porque al final tu imagen es como tu sello, es como tu huella, es algo que tú tienes que, que te hace único y te hace original, pero al mismo tiempo lo tienes que ir mejorando día con día, ¿verdad? Y dentro de todo lo que tiene que ver con nuestra imagen, ¿verdad? Yo siempre he pensado, y eso es algo como yo lo he ido formando durante todos estos años, que la imagen también tiene mucho que ver con los cinco sentidos. Porque no solamente es como nos vemos, sino también lo que escuchamos. Y quiero ir paso a paso desarrollando, ¿verdad? Voy a ir contando un poco de mi historia al mismo tiempo que voy contando cada uno de estos cinco sentidos que a mí me han ayudado durante todo este proceso. Porque una de las cosas que yo me quedó claro cuando yo conocí a Herbalife, Mark Hughes nos decía que esta es una actividad, ¿verdad? Donde estamos trabajando con seres humanos. Y trabajar con personas no es nada sencillo. Hay tanta diversidad y nosotros tenemos que ir y entendiendo a cada uno de ellos, ¿verdad? Y irnos formando también nosotros. ¿Quiénes somos cuando nosotros estamos haciendo esta actividad? Prácticamente somos como un espejo donde las personas vienen y quieren mirarse. Y eso es una gran responsabilidad porque nuestra imagen y nuestro comportamiento no solamente hoy en día radica de forma presencial, sino también de forma virtual. Hoy en día nosotros todo el tiempo estamos transmitiendo. Y yo me acuerdo cuando yo empezaba a hacer este negocio y yo me miraba en algunas presidentas y para mí eran como mi espejo, era como lo que yo aspiraba a ser, lo que yo quería ser, ¿verdad? Y las observaba, yo las miraba, yo las seguía, miraba su comportamiento, cómo se vestían. Y poco a poco tú vas encontrando tu propia imagen, tu propia esencia. Pero al principio tenemos que ponernos a pensar que cuando nosotros tenemos un cliente, cuando nosotros tenemos un distribuidor, él nos mira. Y por eso es tan importante la imagen que nosotros le estamos dando, tanto de manera presencial y hoy en día igual de manera virtual, ¿verdad? Tenemos tanto que cuidar en el aspecto de la imagen, especialmente hoy en día que mucha gente nos puede mirar a través de las redes sociales. Y es importante empezar a cuidar cada uno de los aspectos porque muchas veces yo pienso que la gente se puede enamorar del proyecto, ¿verdad? La gente se puede enamorar del producto, pero nosotros nos vamos guiando. Y nuestro ejemplo es determinante muchas veces para que las personas continúen dentro de esta carrera de Herbalaj, ¿verdad? Así que empezando con uno de los primeros sentidos, que es el sentido de la vista, ¿verdad? Quizás podríamos decir no es el más importante, pero sí es el primero que la gente observa, lo primero que la gente está mirando. Cuando a ti te conoce de primera vez, por eso dicen que la primera impresión nunca se olvida. Y nosotros que estamos en este negocio, que es un negocio de éxito, es tan importante como nosotros nos miramos. Esta foto que yo les pongo aquí, esa fue mi última foto que yo me tomé antes de entrar a Herbalaj, ¿verdad? De hecho, esa foto me la tomé unos días antes de conocer la compañía. Y yo así lucía. En realidad, a veces digo, no es que estaba fea, pero la realidad de las cosas es que yo tenía muchas cosas que mejorar, ¿verdad? Y una de las cosas que yo empezaba, y a mí me empezaba a emocionar, era empezar a cambiar ese aspecto. ¿Por qué es importante cambiar nuestra imagen? Porque todo el tiempo estamos haciendo presentaciones. Y entre mejor te veas, ¿verdad? Mejor te va a aceptar las personas. Entonces, lo primero que alguien ve en ti, antes de escucharte, primero te está mirando. Entonces, yo recuerdo nuestras primeras capacitaciones y nuestros primeros entrenamientos, siempre nos decían, ve a la capacitación con la mejor ropa que tú tengas, ¿verdad? Con la mejor ropa que tengas. No importa que no sea, no tiene que ser cara, pero sí tiene que ser bonita, tiene que ser bien, tiene que estar limpia. Entonces, son cosas que quizás nosotros tenemos que ir entendiendo durante todo este proceso, ¿verdad? Ya fuimos cambiando, yo en mi caso, por ejemplo, yo fui mejorando poco a poco mi aspecto. Todas esas cosas son sumamente importantes. Y todos tenemos un antes y tenemos un después. Y es importante que nosotros lo vayamos puliendo, ¿verdad? Yo recuerdo mucho cuando yo conocí a Herbala y me decían, es que cambiaste. Y le dije, no, en esencia sigo siendo la misma persona. Solamente que en el camino uno se va refinando, porque uno cada vez se quiere ver mucho mejor, ¿verdad? Porque cada vez nosotros estamos transmitiendo cada vez más. Y es bien importante la manera en cómo nos miramos nosotros, pero también cómo nos miran las otras personas. Porque al final del día estamos nosotros proyectando, ¿verdad? Estamos proyectando el producto y también estamos proyectando el negocio. Y la imagen es sumamente importante, tener una imagen de empresarios, ¿verdad? Fueron las cosas que yo empecé a cambiar. Yo me acuerdo mis primeros entrenamientos, a lo mejor no tenía ropa de empresaria, pero yo empezaba a buscar, yo empezaba a cambiar. Y pienso que también, bueno, cada generación va marcando diferentes maneras de vestir, a lo mejor. Pero no importa cuál sea tu etapa, cuál sea tu década o cuál sea tu edad, lo importante es que tú proyectes, ¿verdad? Esa imagen empresarial, cada quien a su estilo. Pero cada uno de nosotros va a ir encontrando la manera en cómo te sientes más cómodo, pero también la manera en cómo puedes proyectar. Y la gente nos está mirando, ¿verdad? Empecé a tener, empecé a hacer esos cambios. Una de las cosas, por ejemplo, cuando yo entré a la compañía, yo era el tipo de persona que no me gustaba peinarme mucho. Era una persona que no me gustaba mucho el maquillaje. Pero entendí que era parte del servicio. Porque al final también nosotros le estamos dando un servicio a nuestros clientes en los clubes de nutrición, a nuestros distribuidores, a nuestros nuevos asociados. Nosotros les estamos dando un servicio. Y lo que yo decía al principio, nosotros somos como ese espejo donde ellos quieren mirarse. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a hacer este negocio, yo miraba a la señora Graciela Varela, yo miraba a la señora Raquel, yo miraba a Sara Alfaro, yo miraba a Karina Fuentes. Y a mí me inspiraba su manera de vestir. Yo decía, yo quiero vestir como ella, yo quiero verme así. Y ellas tenían esa imagen empresarial que en aquel entonces yo necesitaba tener un espejo. Y hoy en día ustedes tienen que ponerse a pensar que si ustedes están haciendo este negocio, hay muchas personas que los están mirando. Yo me acuerdo que mi patrocinador, nuestro mentor Eduardo, nos decía, cuando tú decides tener éxito, pareciera que tienes un reflector las 24 horas del día. Y toda la gente te mira. Entonces es tan importante que nosotros estemos mejorando cada vez la imagen empresarial. Pero también tenemos que ser congruentes dentro de nuestra imagen, ¿verdad? A vernos cada vez mejor y tenemos que ser muy congruentes. Yo empecé a trabajar no solamente en mi imagen, cómo me veía físicamente o cómo me veía de forma en cómo yo me vestía, sino también yo empecé a cambiar mi físico, ¿verdad? Cuando yo empecé a consumir la nutrición, yo tenía, por mis malos hábitos alimenticios, yo tenía muchas deficiencias nutricionales, ¿verdad? Entonces yo cuando empecé a consumir la nutrición, no solamente consumir la nutrición, empecé a hacer ejercicio porque yo quería verme cada vez mejor porque yo tenía que ser congruente, ¿verdad? Para mí era mucho más fácil cuando alguien tiene resultados y se nota, ¿verdad? Que la gente te pide ahora los productos. A veces, muchas de las veces que te pide el producto es por cómo tú te ves y tenemos que ser congruentes, ¿verdad? Para empezar a mejorar cada día. Yo este 2020, yo tengo muchos años consumiendo el producto, pero dije, este año voy a renovar mi testimonio, ¿verdad? Y empecé a hacer más ejercicio. Siempre he sido una mujer delgada, ¿verdad? Siempre he sido muy, muy súper delgada. De hecho, cuando conocí la nutrición, yo dije, este 2020, tengo que renovar mi testimonio. Tengo que ser mucho más congruente. Y yo te invito a ti que estás en esta llamada, ¿verdad? Que seamos todos una mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Este año nos ha enseñado tanto. Y una de las grandes cosas que nos tiene que enseñar este año precisamente es renovar la parte más importante que todos tenemos, que es nuestra imagen corporal, ¿verdad? Así que para mí es sumamente importante, ¿verdad? Luego, dentro de los cinco sentidos, uno de los sentidos también muy importantes, cuida lo que dices, porque es el sentido del oído. Acuérdate que muchas veces algunas personas, tú los vas a impresionar a lo mejor por cómo te ves, pero viene ahora la siguiente parte, que es lo que tú dices, cuidar lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y para cuidar lo que nosotros decimos, primero que nada tienes que prepararte. Si hubo algo que yo entendí desde un principio, es que la preparación no era negociable. Yo tenía que prepararme. Yo tenía 18 años cuando conocí la empresa. Yo necesitaba muchísima preparación, ¿verdad? Empecé a prepararme para que tus conversaciones sean de un gran interés, porque puede ser que de repente a la gente le llame la atención por tu físico o por cómo tú te ves, pero también es importante que nosotros nos vayamos preparando, ¿verdad? Con la lectura, con los entrenamientos y tener un buen aprendizaje, ¿verdad? O sea, cuando, fíjate, lo que tú dices crea identificación con las personas, crea seguridad y, bien importante, también crea empatía. Y eso es una de las grandes cosas que durante todos estos años yo he desarrollado. Algo que yo nunca he descuidado es mi preparación. Siempre estoy buscando la manera de tener un nuevo entrenamiento, un nuevo libro, repaso mis notas anteriores, veo los videos de Jean Ron, veo los videos de Mark Hughes, escucho y aprendo mucho acerca de la nutrición, porque si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que nos dedicamos al área de la nutrición y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Lo que la gente está escuchando, porque es ahí donde eso va a crear esa gran retención, porque no solamente queremos impactar a la gente, queremos que las personas se queden, ¿verdad? Y para que las personas puedan quedarse, tanto como clientes como asociados, necesitan encontrar a una persona preparada, necesitan encontrar a un anfitrión preparado, necesitan encontrar a un patrocinador preparado, preparado, congruente, ¿verdad? Porque ellos nos están escuchando y cuando la gente te escucha, tú tienes esa oportunidad, ¿verdad? De esa retención y de crear esa empatía con cada uno de ellos, ¿verdad? Lee los libros, ¿verdad? Lee los libros. Y ustedes pueden ver, bueno, en la parte de atrás yo tengo libros, tengo una biblioteca donde tengo libros, tengo libros virtuales. Siempre estoy preparándome, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas bien importantes, otra de las cosas que de verdad yo estoy muy agradecida con el corporativo durante todo este año, porque hemos tenido tantas transmisiones, hemos tenido tantos grandes oradores, hemos tenido grandes eventos virtuales, y eso nos va preparando para que cuando tú hablas con las personas y ellos te escuchen, realmente ellos puedan entender, ¿verdad? El por qué necesitan consumir la nutrición. Ellos pueden entender el por qué ellos necesitan de esta oportunidad de negocio, pero porque nosotros somos congruentes y estamos bien preparados, ¿verdad? Otra de las cosas que yo aprendí durante todos estos años dentro de la carrera, y eso lo aprendí de Mark Huth, es que Mark siempre nos decía, si no es importante decirlo, es importante que no lo digas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente nos pone mucha atención, sobre todo las mujeres. Las mujeres somos más de escuchar, ¿verdad? De repente yo, yo de hecho soy más de escuchar. Yo soy de las personas que me detengo mucho a escuchar a las personas, ¿verdad? Y cuando tú te detienes a escuchar a las personas, también puedes dar buenas respuestas. Pero anota esto, para dar buenas respuestas, definitivamente tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Yo he creado una gran retención, tanto con clientes, con distribuidores, y eso tiene mucho que ver con la preparación. La gente siempre quiere estar con una persona, primero, que sabe escuchar, segunda, que está preparada, ¿verdad? Eduardo siempre a mí me decía, para que tú puedas mantener a un auditorio durante mucho tiempo, o a una persona durante mucho tiempo, tienes que tener algo importante que decir. Y ahí fue una de las cosas que yo, por la cual para mí la preparación fue una de las cosas muy importantes dentro de mi carrera de Herbalife, ¿verdad? El siguiente sentido, ¿verdad? Que también bien importante es cuidar los olores. ¿Por qué hay que cuidar los olores? Porque es el tercer sentido y es importante por esta razón, ¿verdad? Primero que nada, dice aquí, cuando estamos en presencia, los olores juegan un papel muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver con nuestra imagen y la proyección de nuestro negocio, ¿verdad? Y la gente está pendiente, no solamente de cómo te ves, no solamente de lo que escucha, sino también de lo que ellos están oliendo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, un aroma rico hace que la gente permanezca más tiempo contigo, en la oficina o en un club de nutrición, ¿verdad? Cuando tú llegas a un lugar y tiene un aroma agradable, tú te quedas mucho tiempo en ese lugar, porque el aroma es agradable, es rico. De hecho, hasta hay empresas que tienen mercadotecnia de olor, entonces tú llegas a un hotel y ese hotel de pronto te recuerda a algo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que los olores juegan un papel muy importante. Yo cuando hacemos entrenamientos para anfitriones de clubes de nutrición, una de las cosas que yo le digo, una de las cosas importantes que tienes que cuidar en el club son los olores, tanto en el club como en tu persona, porque de eso va a depender y aunque de pronto pueden ser temas un poco incómodos, la verdad es que son sumamente importantes en nuestro negocio, ¿verdad? Porque un aroma agradable siempre la gente también te va a prestar más atención, ¿verdad? Entonces, importantísimo. Dice aquí, cautiva a tus prospectos por un aroma rico en tu club de nutrición. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un aroma rico en un club de nutrición? Si tú estás prospectando o entra alguien, ¿verdad?, a algún tipo de club de nutrición y tú en ese momento estás haciendo un waffle o estás haciendo cualquier preparado que hoy tenemos del menú extendido, ¿verdad? El aroma es tan rico que la gente a veces nada más por el aroma dice, lo quiero probar. Entonces, ¿qué tan importante? Fíjate, es un papel que puede presentar el tener aromas agradables, ¿verdad? Tanto en nuestra oficina, en nuestros clubes y en nuestra persona, ¿verdad? Inclusive, digo, cuando mis hijas a veces se me acercan, siempre me dicen, mamá, ¿y que tú siempre hueles rico? Y dice, si eso es lo que te dicen tus hijos, pues es lo mismo que te dicen tus clientes, es lo mismo que te dicen tus distribuidores, es lo mismo que te dice tu pareja, porque eso es un juego, un papel muy importante dentro de los cinco sentidos que nosotros vamos haciendo nuestra personalidad y vamos construyendo nuestra imagen en el camino, ¿verdad? Y el siguiente sentido, y en este momento, de verdad, es bien importante, es cuida lo que tocas, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar las cosas que tocamos, especialmente en estos tiempos, ¿no? Donde la seguridad se ha vuelto una prioridad para todos nosotros, ¿verdad? Cuida lo que tocas, pero también es importante, por ejemplo, cuando hablamos del tocar las cosas, cuando la gente también de pronto entra en tu club de nutrición y tú le das a probar, ¿verdad? No sé, algún preparado que tenga que ver con comida, con un waffle, con una crepa, la textura, también es importante. Yo soy muy, muy dada a que me gustan las cosas esponjosas, ¿verdad? Que sean suaves y también tiene mucho que ver el tacto, ¿verdad? Las cosas como nosotros las estamos, porque es el cuarto sentido, que es el sentido del tacto. Pero no solamente en las cosas que nosotros tocamos, el tacto también tiene que ver en el cómo tratamos a las personas, ¿verdad? Dicen que las personas se pueden olvidar de lo que tú le diste, pero jamás se van a olvidar de cómo tú los hiciste sentir. Y para mí, en esta compañía, donde tenemos contacto todo el tiempo con diferentes tipos de personas, una de las cosas que yo siempre he creído es que si nosotros tenemos que tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Cuando uno empieza a ver las organizaciones grandes, ¿verdad? Organizaciones de un equipo del presidente, de un equipo del 15K, de un 20K, de un equipo del chairman, ¿verdad? Nos damos cuenta que son personas que tienen mucha calidez humana, ¿verdad? Y que quizás uno de sus grandes éxitos, porque han construido un negocio tan grande, tiene mucho que ver con el tacto a las personas. Yo alguna vez escuché de Mar, que Mar nos decía, en este negocio vas a cometer muchos errores, ¿verdad? Porque estamos empezando, porque estamos emprendiendo. Dice, pero hay uno que no puedes cometer. Y ese error que tú no puedes cometer es nunca hagas sentir mal a un ser humano. De hecho, ¿verdad? La idea siempre, siempre ha sido que la gente, una vez que llega a ti, salga mucho mejor, ¿verdad? Porque eso habla mucho en el cómo nosotros tratamos a las demás personas, ¿sabes? Cuando yo conocí a Herbalife, yo recuerdo mucho mi primer, uno de mis primeros entrenamientos que yo estaba en Acapulco. Yo llegué, yo estaba hasta atrás, yo era súper tímida cuando llegué a la empresa. Yo siempre estaba como en esa posición de no existo, ¿verdad? Era el tipo, la distribuidora que llegaba, se sentaba, no hablaba con nadie. Y me acuerdo que en esa ocasión era mi primer entrenamiento. Y yo iba llegando y en la parte de atrás había una persona que me enseñaba una silla y me dice, siéntate, esta silla es para ti. Me llamó tanto la atención que yo lo volteé a ver y yo le enseñé, ¿eres para mí? Me dice, sí, esta silla es para ti. Y ese señor es el patrocinador de Eduardo Salazar, el señor Seymiler. Y te voy a comentar algo. La manera en cómo ese caballero a mí me hizo sentir, mi primer entrenamiento grande que yo llegué a Herbalife, me hizo sentir una persona tan especial. Y esa es una de las cosas que a veces nosotros tenemos que siempre estar pensando. Cuando alguien llega a tu club de nutrición, cuando alguien llega a tu oficina, cuando alguien, ahora no tenemos eventos presenciales, pero cuando tengamos los eventos presenciales, siempre nosotros tenemos que tener ese tacto de calidez con las personas. Yo me acuerdo mucho, ¿verdad? Y bueno, somos de la escuela vieja, de la escuela de Mar. Mar te abrazaba con su mirada. La manera en cómo él nos hacía sentir, nos hacía sentir tan especiales que tú no querías ir a ningún lado. ¿Verdad? Tú tienes que convertirse en ese tipo de ser humano que haga sentir tan especial a un cliente, a un distribuidor, a un mayorista, que no quieran ir a ningún lado. ¿Verdad? Porque eso tiene mucho que ver, ¿verdad? En el que nosotros podamos desarrollar una organización grande. Son cosas que nosotros hemos hecho en el camino, son cosas que, hay cosas que de repente se aprenden, hay cosas con las que uno ya llega, pero si no llegaste con eso, tienes que aprender, tienes que desarrollar. Porque realmente en este negocio trabajamos todos los días con personas, ¿verdad? Y es tan importante ese cuarto sentido. Y el último sentido es cuida los sabores. ¿Por qué? Porque el último sentido es el sentido del gusto, ¿verdad? El sentido del gusto. Uno de los grandes placeres, más grande de todos nosotros, obviamente es el placer de la comida y de saborear. Entonces, uno de los sentidos que también nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando, aquí estamos, preparamos batidos, preparamos diferentes tipos de comida y es importante el sabor, ¿verdad? Es sumamente importante, especialmente hoy en día que tenemos pues ese menú extendido, ¿verdad? Donde tenemos esa variedad de productos, de sabores, de texturas, el servicio, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con la imagen de nuestro negocio. Porque hoy nosotros podemos desarrollar un negocio mucho más grande. Yo vengo de un Herbalife donde solamente era venta de paquetes. Y me acuerdo cuando preparábamos el batido, eran dos cucharadas soperas razas en un vaso y solamente le daba vuelta. Hoy en día, de verdad, me impresiona la manera en como nosotros podemos llegar a tantas personas, ¿verdad? Cuidando todos estos aspectos, especialmente ahora. Si nosotros combinamos, ¿verdad? Todos estos cinco sentidos, que es lo que yo he venido desarrollando junto con Roberto durante todos estos años. Hemos tenido paso a pasito y todos son partes importantes, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que solamente es la imagen. No, son todos al mismo tiempo. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál es el más importante de todos? Pues es que todos son importantes, ¿verdad? Porque tenemos una variedad de personas que llegan a nuestro negocio, ¿verdad? Y eso es la manera en como nosotros lo vamos haciendo. Va a ser siempre, cada vez, mucho mejor, ¿verdad? Y otra cosa importante, dice aquí, construye la imagen del PIN que tú quieres tener. Construye la imagen del PIN que tú quieres tener. ¿Sabes? Cuando Roberto y yo empezamos a hacer este negocio, ¿verdad? Realmente siempre, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre estuvo ser equipo del presidente. Y tuvimos que hacer algunos cambios, aparte de utilizar los cinco sentidos, ¿verdad? En el día a día, tuvimos que empezar a construir ese PIN. Si tú estás escuchando esta llamada, tú tienes que ponerte a pensar. Yo me acuerdo cuando yo le preguntaba a nuestro mentor y yo le decía, ¿cuándo voy a ser equipo del presidente? Y él me decía, cuando cubras las características, y yo no sabía qué era cubrir las características, ¿verdad? Y hay ciertas características que nosotros tenemos que ir desarrollando para formar y para construir ese PIN que nosotros queremos tener en el futuro, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, una de las grandes características para construir un PIN grande dentro de Herbalife es ser serio. Es decir, Herbalife es divertido, pero a la vez es serio. O sea, la gente siempre va a querer estar con una persona seria, ¿verdad? Con una persona que sea cuidadosa, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros empezamos a desarrollar en el camino, la seriedad. La seriedad no tiene que ver con el tiempo que llevas en la compañía, tampoco tiene que ver con la edad. La seriedad tiene que ver con lo que tú quieres llegar a lograr dentro de Herbalife. Yo empecé a hacer este negocio a los 18, a los 19 yo me estaba mudando a Cancún sin conocer mucho. Nos fuimos a expandir un negocio, pero era la seriedad, lo que realmente, fíjate, yo me acuerdo cuando empezábamos a hacer este negocio y empezó mucha gente a meterse, y en un momento en el que a mí me daba un poco de temor, porque yo era muy joven. Yo no sabía nada de negocio, yo no sabía nada de administración. Todo lo fui aprendiendo, pero había algo que sí tenía y que hasta el día de hoy yo sigo teniendo. Y soy muy seria y respeto mucho tanto a la empresa como el negocio, como mi físico, como mis palabras, porque la seriedad al final es la que va a construir tu negocio. Hay cosas que nosotros tenemos por naturaleza, como por ejemplo el carisma. De pronto hay algunas personas que son, tienen esa retención, son muy inteligentes, ¿sabes? Tienen muchísimos talentos, pero Dios, si te falta la seriedad, nadie quiere estar con alguien que no sea serio. Así que yo te invito que para que tú puedas construir ese pin que tú quieres, punto número uno, y para mí uno de los más importantes, es sé serio, ¿verdad? Sé serio. ¿Es divertido este negocio? Sí, yo soy muy divertida, aunque de repente ustedes me vean como que soy muy seria. La verdad es que yo soy súper divertida, pero soy muy seria en mi trabajo, ¿verdad? Soy 100% responsable, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que el éxito inicia con una palabra llamada orden. Y tú tienes que tener un orden, tienes que ser muy serio, ¿verdad? Para poder atraer gente como tú, seria en el negocio. A veces decimos, ¿por qué no tengo tanta gente seria? Bueno, tendríamos que ver hacia adentro de nosotros si realmente también nosotros somos serios, ¿no? Siguiente cosa, una de las grandes características para construir un pin grande es ser un buen administrador. Ser un buen administrador de tiempo y de dinero. Tienes que aprender a administrar tu tiempo. Yo, cuando empecé a hacer el negocio, me acuerdo que con Roberto decíamos, tenemos, en aquella época nos decían, 10 años sin parar, trabajando duro, tú vas a llegar al equipo del presidente. Y una de mis metas, pero muy personales, es que antes de los 30 años, yo tenía que haber resuelto ese tema económico, ¿verdad? Yo decía, antes de los 30 años, yo tengo que ser equipo del presidente. Y trabajamos muy duro para que sucediera. Y empezamos a administrar nuestro tiempo, ¿verdad? En esos 10 años desarrollamos una gran organización, fuimos padres, hicimos muchísimas cosas, pero supimos administrar nuestro tiempo. Segunda cosa que supimos administrar, nuestro dinero, ¿verdad? Nuestro dinero, nuestros primeros años de carrera, nuestro dinero era para invertir en el negocio, ¿verdad? Entonces, imagínate seriedad, administrar el tiempo, buenos para administrar también e invertir en el negocio. Obviamente, eso le fue dando un súper crecimiento y una solidez, ¿verdad? A nuestro negocio. Y cuando tú empiezas a tener esa formación, empiezas a formar a tus distribuidores con las mismas características. Y entonces empiezas a tener distribuidores claves en el negocio, pero no porque nada más ellos llegan, sino porque encuentran a un líder preparado. Así que si tú estás en esta llamada, eres un mayorista, eres un equipo del mundo, eres el equipo del mundo activo, tú ya te estás preparando. ¿Para qué? Para que cuando ellos lleguen, encuentren a una persona preparada. ¿Verdad? Yo una vez escuché una frase que decía, educa a tus hijos 10 años antes de que nazcan. ¿Y qué nos dice esa frase? Que nos tenemos que educar primero nosotros, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante para construir el PIN que tú quieres tener. Siguiente cosa importante para construir ese PIN. Respeta los lineamientos, ¿verdad? Tienes que respetar los lineamientos porque eso te va a asegurar tener una gran carrera dentro del balón. ¿Verdad? Y eso es importante. Y el siguiente es, aprenda a trabajar en equipo. ¿Verdad? Para construir y tener una imagen muy grande y tener un PIN muy grande, tienes que aprender a trabajar en equipo para que el día de mañana tú puedas formar uno. ¿Verdad? Los equipos del presidente, que son 15K, 20K, que llegaron al equipo del presidente, tienen esas grandes organizaciones porque primero fueron parte de un equipo. Y después empezaron a formar su propio equipo. Entonces, eso es una de las cosas importantes. Y el último punto, que es el punto número 5, ¿verdad? ¿Por qué hacer todos esos cambios? Porque solamente tú tienes que hacer todas aquellas cosas que tú quieres que tus distribuidores hagan. Y es ahí donde empieza la duplicación. ¿Verdad? Yo decía, ¿cómo Roberto y yo empezamos a hacer este negocio? Empezamos a adoptar esas disciplinas. Y sin decirle muchas veces a las personas lo que tenían que hacer, no teníamos que decirlo porque ellos nos estaban mirando. ¿Verdad? De hecho, esto es parte de la educación. No tener que decirle a las personas lo que tienen que hacer. Si las personas están mucho tiempo contigo, van a aprender a hacer todo lo que tú sabes hacer. ¿Verdad? Entonces, bien importante. Yo aprendí una de las frases que me encantó siempre de Jim Rohn. Y Jim Rohn nos decía, si tú cambias, todo cambia. Si tú cambias, todo cambia. Si tú quieres que este 2020 sea un año diferente para ti, empiezan los cambios. ¿Verdad? Todos esos cambios. Yo siempre le llamo a veces la línea del tiempo. Pero empezamos a hacer muchos cambios. Roberto y yo empezamos a hacer muchísimos cambios. Pequeños cambios, pero todos los días. ¿Verdad? Pequeños cambios en la alimentación. Pequeños cambios en el vocabulario. De hecho, si ustedes a mí me hubieran conocido hace algunos años. De verdad. Y algunos y otros se ríen. Y digo, pero es real. Si tú me hubieras conocido a los 15 años, no hubieras querido ser mi amigo. Yo era súper grosera. Muy peleonera. Yo fui de mi casa. Fui la más peleonera. Fui la más burra. La que no entraba a clase. La que le rezongaba a los papás. Y realmente yo digo, Dios. Por eso es que cuando yo creo Diosito, me vio. Dijo que ella entre primero a los padres. Porque va a ser más fácil que toda la familia entre. ¿Verdad? Así que empecé a hacer esos pequeños cambios. Pero me dejé guiar. Yo he tenido cuatro grandes maestros. Y casi todos los cuatro son caballeros. ¿Verdad? El primero fue Marfield. El segundo fue Jim Rohn. El cuarto fue Eduardo Salazar. El tercero fue Eduardo Salazar. Y el cuarto es mi compañero de vida. ¿Verdad? Es la persona que está todo el tiempo conmigo. Y cada día me enseña a hacer cada día mejor. Y cada día estamos haciendo un cambio nuevo. ¿Verdad? Así que aprende. Y empieza a hacer esos pequeños ajustes. Esos pequeños cambios. De los que Jim Rohn hablaba. De que esos pequeños cambios te van a llevar. Y van a hacer una gran diferencia. ¿Verdad? Y ya para ir cerrando. Solamente les puedo decir a todos ustedes. El futuro depende de ti. El futuro depende de ti. El futuro no depende de nadie. Todos tenemos el mismo producto. Todos tenemos el mismo plan de mercado. Todos tenemos el mismo tipo de entrenamiento. Pero definitivamente de nosotros depende el futuro. Hace muchos años, ¿verdad? Yo siempre he dicho que a veces lo inesperado te puede cambiar la vida. Yo en mi adolescencia era la típica niña que se escapaba de su casa los fines de semana. Mi mamá no sabía que yo me iba a vender clubes de tamarindo a las calles de Acapulco. Y la razón por la cual yo hacía eso es porque siempre me gustó ser independiente. Yo siempre soñaba, yo siempre quería hacer algo más. Yo decía, yo quiero hacer algo con mi vida. Pero no sabía qué era. ¿Verdad? Y lo más fácil que yo podía hacer era conseguir dinero vendiendo en las playas de Acapulco. ¿Verdad? Así que yo ya trabajaba duro. Cuando yo conocí a Arbolari realmente para mí no fue un trabajo duro porque yo venía de esa escuela. ¿Verdad? Simplemente era una actividad diferente que no sabía hacer, pero me cambió la vida. Porque así lo decidimos. Pero depende de ti. ¿Verdad? Solamente de ti va a depender lo que tú quieres ser. Nunca me imaginé. Yo sabía que haciendo este negocio de Arbolari, ¿verdad? Teníamos la meta de ser equipo de presidente. Y era nuestra meta principal. Pero con el pasar del tiempo empecé a desarrollar otras metas. Empecé a desarrollar otros sueños. Me empecé a visualizar. Yo quería realmente tener éxito integral. Y es una de las cosas en las cuales yo les invito a todos. A todos. ¿Verdad? En general es que nosotros tener un éxito integral. Yo quería todo. Y a veces para tenerlo todo al principio no va a ser fácil. Porque tienes que hacer muchos cambios. ¿Verdad? Algunas personas dicen empecé de cero. Yo dije yo no empecé de cero. Yo empecé bajo cero. Porque yo tenía cero educación. Era una persona muy mal hablada. Y tenía muchas cosas que cambiar. Pero ¿sabes? Pero estaba dispuesta. Realmente yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Y cuando tú haces el trabajo todos los días. Llega el momento en el que la vida te empieza a sorprender. Y la vida te empieza a dar más. Inclusive de lo que tú pensabas que ibas a recibir. Pero que tienes que hacer merecedor. Porque el futuro solamente va a depender de ti. Y de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y fíjate dice aquí. Tú vas a poder cambiar muchas cosas. En la vida. Pero hay algo que nunca vas a poder cambiar. Y eso que tú nunca vas a poder cambiar. Es tu nombre. ¿Verdad? Entonces son algo que tú tienes que cuidar. Algo que tú tienes que refinar. Algo que tú tienes que pulir. Porque dice aquí. Solo haz aquellas cosas por las cuales tú quieres ser recordado. Solo haz aquellas cosas por las cuales tú quieres ser recordado. Todos vamos a ser recordados. Nadie de nosotros nos vamos a quedar en este mundo. Todos algún día nos vamos a ir. Pero una de las cosas que yo aprendí en esta vida. Y tiene mucho que ver con la imagen. Pero también tiene mucho que ver con el legado. Tiene mucho que ver en el cómo tú quieres que te recuerden el día de mañana. Porque, ¿sabes? Yo pienso que el día que nosotros nos vayamos. Y yo nunca nos voy a preguntar de cuántos metros cuadrados fue tu casa. Ni te va a preguntar cuántos zapatos tuviste o cuántos vestidos tuviste. ¿Verdad? Quizás una de las cosas que nos va a preguntar es a cuántas personas tú ayudaste. A cuántas personas tú ayudaste a mejorar su vida, su nutrición, su vida financiera. Y, ¿sabes? Cuando yo pude entender ciertas cosas. Ahí pude entender el legado tan grande de Mark Hughes. Porque Mark trabajó toda su vida. Porque Mark nos dejó un mundo mejor que el que nosotros encontramos cuando llegamos a... Al menos yo cuando llegué a Arbolive. Yo recibí muchísimas cosas. ¿Verdad? Y hoy en día puedo entender por qué esas grandes personas que construyeron esta empresa tan grande entregaron... Yo siempre he dicho, Mark, el sueño de Mark lo enlazó al sueño de cada uno de nosotros. Y hoy nos corresponde a nosotros dejar ese legado, dejar esa huella, ¿verdad? Y que tú vayas formando tu propia imagen, tu propia personalidad, ¿verdad? Tu propio sello, ¿verdad? Y ya para terminar, esta foto me encanta mucho y esta frase también. Dice aquí, las oportunidades son aquellas que pasan mientras tú haces planes para el futuro. Las oportunidades son aquellas que pasan mientras tú haces planes para el futuro, ¿verdad? ¿A qué te invito? ¿A qué te invito yo esta tarde? ¿A qué te invito yo? Primero que nada, te invito a que reflexionemos, ¿verdad? Este 2020 ha sido un año de mucho aprendizaje para todos. Es un año que nos ha retado a todos nosotros, ¿verdad? Inclusive hasta en el área virtual, es un año que nos impulsó a todos a ser mejores, ¿verdad? Y esa frase por eso me encanta, porque a veces nosotros estamos planeando todo el tiempo para el futuro, pero chicos, se nos está yendo el hoy. Y lo más importante es el hoy. Si tú aprendes y tú cuidas las cosas que tienes que hacer el día de hoy, el futuro está asegurado, ¿verdad? A veces estamos pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar, no. Tienes que pensar, yo siempre le he dicho a muchos, piensa en el cierre del mes, piensa en el mes de noviembre. Si tú haces un buen noviembre, diciembre va a traer momentum, diciembre va a traer impulso, porque tú estás haciendo y sabes qué he aprendido de la vida. Lo que yo he aprendido de la vida es a no descuidar mi día, porque un día representa tu vida. Y a veces nosotros estamos pensando y las oportunidades se nos están yendo, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que atesorar. Todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos aprendido, de verdad, estamos en el mejor momento. Es un momento de evolución, es un momento de trascender, es un momento de renovación, es un momento de impulso, es un momento de crecimiento. Y nunca, nunca, en los años que yo tengo haciendo este negocio, nunca habíamos vivido tantas oportunidades al mismo tiempo. Y esa es una gran oportunidad, es una gran ventana de oportunidad, ¿verdad? De no distraernos, ¿verdad? Evita distraerte, evita confundirte. Concéntrate, si hay algo que yo he aprendido en toda mi carrera, ¿verdad? Es, yo siempre he tenido en la mira qué quiero, qué quiero, qué quiero, qué quiero, y no pongo, yo no me distraigo, ¿verdad? Y yo quiero cerrar con esta frase, que no permitas que unas fiestas navideñas, que sí son importantes, porque sí son importantes, te distraigan de un gran cierre. Enfócate, porque el 2021 va a ser de las personas que no se distrajeron al final del año. Tú tienes que enfocarte, tú tienes que estar determinado. Si hay algo en lo que yo estoy convencida, definitivamente, en toda mi carrera de rol, que lo que a Roberto y a mí nos ha llevado a tener éxito en este negocio es cero distracción. Cero distracción. Nunca hemos estado distraídos. Todo el tiempo nosotros nos mantenemos haciendo las cosas básicas de manera masiva, porque eso requiere y eso te va a dar el impulso, la actitud, la energía, la perseverancia, el entusiasmo. Y lo más importante es que la gente, al ver un líder entusiasmado, es inevitable que no se contagie. Si tú tienes resultados, es inevitable que ellos no tengan resultados, porque al final nosotros somos los que marcamos la pauta, nosotros marcamos la diferencia, somos nosotros los que impulsamos este negocio. Y yo al día de hoy, de verdad, me siento emocionada, no solamente por lo que estamos viviendo, sino por lo que estamos construyendo, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que este año va a ser el año de las grandes historias, porque muchas historias se están construyendo, especialmente ahorita en el cierre del año. Si hubo algo que dijo la señora Graciela Varela en la extravaganza, y ella nos dijo, no es momento de bajar el acelerador, es el momento de apretar el acelerador, porque toda aquella persona, ¿verdad?, que apriete el acelerador y no sea descuidado, porque ¿sabes qué? Tienes que ser bueno para sembrar, pero tienes que ser sabio para esperar la cosecha. El siguiente año va a ser una gran cosecha para todos aquellos que hicieron los cambios necesarios, construyeron un gran negocio, no bajaron la guardia e hicieron que las cosas sucedieran.